Hola mis amores, bienvenidos a su canal La Sazón de Yola. En el día de hoy les voy a preparar unas deliciosas marranitas. Cocinamos el plátano, lo dejamos enfriar y luego lo maceramos. ¡Gracias! 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 Hacemos un sofrito con cebolla cabezona, pimentón, ajo y sal al gusto. ¡Gracias! Fritamos el chicharrón para preparar las marranitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya están bien macerados los plátanos, los mezclamos con el sofrito y los chicharrones. Mis amores, recuerden suscribirse, dar manito arriba y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! Armamos las marranitas y las sofreímos en la misma grasa donde fritamos los chicharrones para conservar el sabor. Servimos y a disfrutar las deliciosas marranitas a la sazón de Yola. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!